Hola y Entertainment Television, soy Alani Navarrete y este es mi videocasting para la nueva chica I. En el proceso del casting me llegó una pregunta de cuáles eran mis tres mejores cualidades. Y son, la número uno es que soy muy buena dependiendo de las personas, a mi se me da muchísimo platicar. La número dos es que soy muy creativa, me llegan muchas ideas para infinidad de cosas. La número tres es que soy muy buena improvisando, pero eso ya lo veremos después, cuando haya algún imprevisto en I y yo esté ahí. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo y espero que tengan un excelente día.